Y Carlos, una última pregunta. ¿Será Andalucía la tumba de Pedro Sánchez? Pues puede serlo, yo creo que puede serlo. Sobre todo porque, vamos a ver, al final los partidos suelen ser aglomeraciones, y especialmente el Partido Socialista en estos momentos, de gente que no esquiva tan récords de valentía. Perdón si alguien se siente afectado, pero lo siento mucho, pero es así. Y los varones en estos momentos en el Partido Socialista van a empezar a descontar y a decir, no fue Susana Díaz, no fue Juan Espadas, por lo tanto, ¿quién es? Pedro Sánchez. Y si es Pedro Sánchez y yo, el próximo año me juego mis garbanzos autonómicos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, ni os cuento Comunidad Valenciana con la que tienen montado, los PUC, y digo los porque se han estado repartiendo el dinero, el hermano presidente de Comunidad Autónoma se los repartía entre los hermanos que tenían montados, los pseudomedios de comunicación y, ni os cuento ya el tema de Mónica Oltra, con el tema de haber estado restando credibilidad a una pobre chica menor de edad, de 14 años, abusada por su entonces marido. Pero cojamos esos cuatro feudos, de los cuales depende 100%, en estos momentos el Partido Socialista, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, ¿y cuál va a ser la conclusión que van a sacar? Que la única forma que tienen de poder intentar sobrevivir es apartarse de Pedro Sánchez. ¿Y eso qué significa? Que estos cuatro feudos no van a hacer campaña a favor de Pedro Sánchez, campaña, me refiero, en amplio espectro, es decir, desde ahora hasta que lleguen las elecciones, que van a intentar distanciarse, que le van a culpar de que no llegan fondos, de que la financiación autonómica no es correcta, etcétera, 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 de que no se ha acordado de ellos, de que es que le da todo el dinero al separatismo, que así no hay manera de mantener ni rentas mínimas, ni rentas máximas, ni no sé qué, le van a culpar y van a decir, claro, es que mis autónomos, claro, ¿cómo van a estar así? Con ese sistema de cotidaciones que ha sacado Pedro Sánchez. Entonces, cuidado, porque Pedro Sánchez no va a haber perdido un motor, el gran caladero de voto, que efectivamente es Andalucía, de voto socialista y de la izquierda, no, no, va a perder uno, dos, tres, cuatro y cinco motores. Si en cinco motores un avión que puede tener seis, es complicado que vuele. Bueno, pues a ver si Dios te oye y se hace realidad tu predicción. Y como, acuérdate, las selecciones de Madrid, pues hubo una división en directo de Pablo Iglesias que te la dimos y te lo acuerdas y pusiste esa cara de sorpresa, ¿no? Esta vez te reconozco que si se anuncia que Pedro Sánchez, alias el adherido, si se comunica que se ha ido, vamos, ya te digo que mi cara de sorpresa la puedes enmarcar, porque de verdad te lo juro que no me lo creería. Yo creo que este tiene en estos momentos el pandero con respecto al sillón de Mocloa, lo tiene con Araldita y con Velcro, todo combinado.